Esto tiene que ver con la Copa del Mundo Rusia 2018, a nivel genérico. A nivel específico, tiene que ver con las eliminatorias que se están diputando, pensando justamente en ese mundial a nivel sudamericano. De alguna forma tenemos que retrotraernos, Fabián, Oscar, compañeros, al 1 de septiembre del 2016. Por aquel entonces, dentro de una de las fechas de las eliminatorias, jugaban los equipos de Perú con Bolivia. En aquella oportunidad, el triunfo había sido boliviano por dos goles a cero. Cinco días después, el día 6 de septiembre del pasado año, reitero, 2016, Bolivia se enfrentaba a Chile. El resultado había sido cero a cero. En aquella oportunidad, en esos dos partidos, reitero, primero y seis de septiembre del pasado año 2016, Bolivia, que conseguía cuatro puntos de seis, puntos importantísimos en aquel momento, había presentado dentro de la alineación titular al futbolista nacionalizado boliviano, paraguayo de origen, Nelson Cabrera. Prácticamente en la recta final de agosto de ese mismo año, del año pasado 2016, cuando ya había transcurrido algo más de un mes, la Federación Chilena y la Federación Peruana presentaron en FIFA, porque estamos hablando de eliminatoria fase 1 de la Copa del Mundo, los argumentos que entendían necesarios y pertinentes desde el punto de vista jurídico, por entender que este futbolista al que hacíamos mención, Nelson Cabrera, no cumplía con un elemento fundamental que marca la reglamentación vigente. El futbolista tenía que tener de manera ininterrumpida la posibilidad de demostrar que había vivido y jugado en Bolivia, siendo de origen paraguayo, durante cinco años de manera consecutiva. El futbolista Nelson Cabrera cumplía recién los cinco años en enero del 2018, o sea que todavía no lo ha cumplido, esos cinco años que te exigía la reglamentación vigente de FIFA. A raíz de esto, tanto Chile como Perú presentaron los recursos pertinentes ante el Tribunal Disciplinario de FIFA. El Tribunal Disciplinario de FIFA resolvió en favor de los transandinos y en favor de los eicancos. Entonces aquel partido donde Bolivia le había ganado a Perú por dos a cero, por una decisión del Tribunal Disciplinario de la FIFA, pasó a ser triunfo de Chile por tres goles a cero. Y hablo de los goles porque los goles son importantes a la hora de tomar las posiciones pensando en la clasificación para la Copa del Mundo. Y aquel partido con Chile, donde habíamos dicho que el pasado 6 de septiembre se había igualado cero a cero con Bolivia por decisión del Tribunal Disciplinario Jurídica Administrativa de escritorio, pasó a ser también triunfo de Chile por tres goles a cero. A Bolivia se le quitaron los cuatro puntos, a Chile se le dieron dos de los tres porque había empatado originariamente y a Perú se le dieron los tres porque había sido el partido original derrota con Bolivia. Con lo cual, la tabla de posiciones al día de hoy, que marca a Chile con 23, hay dos puntos que se los dio la FIFA, que no consiguió en el campo de juego. Y a Perú que tiene hoy 18, al igual que Paraguay, en esta tabla actual tiene sumado tres puntos que también le dio la FIFA y que no lo ganó en el campo de juego. ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento? Bolivia puso el grito en el cielo. ¿Recuerdan una conferencia de prensa del presidente de la Federación Boliviana a quien en aquel momento sacamos de manera directa aquí en Tirando Paredes, en Radio 1010? ¿Por una notificación que le había llegado de una administrativa de FIFA el presidente de la Federación Boliviana hizo una conferencia de prensa diciendo que producto de esa notificación los puntos le iban a ser devueltos? Cosa que eso nunca aconteció y el presidente quedó pegado ante todos los medios de comunicación. En aquel momento, Bolivia había impugnado esta decisión del Tribunal Disciplinario. ¿Por qué? Porque si bien el futbolista Nelson Cabrera no cumplía con los cinco años de permanencia ininterrumpida en el país y jugando por un equipo boliviano para demostrar su nacionalidad boliviana, cosa que perfectamente marca la reglamentación de FIFA, hay un artículo que lo dijimos hasta el cansancio en aquel momento, artículo 15 del reglamento de la Copa del Mundo de Rusia 2018, que dice lo siguiente. En el presente reglamento se considerarán protestas todo tipo de objeciones respecto a incidentes o asuntos relacionados directamente con los partidos de la competición preliminar, es este el caso, eliminatorias, y final de la Copa del Mundo de Rusia de FIFA 2018, incluyendo entre otros el Estado, la marcación del campo, el equipamiento extra para el partido, los criterios de convocatoria, criterios de convocatoria, como fueron convocados los jugadores, las instalaciones del estadio y los balones. Inciso 2, atentico en este, lo dijimos en su momento, fuimos el único medio de comunicación que en profundidad habló de este tema, salvo que se estipule de otra manera en el presente artículo, las protestas se remitirán por escrito en primer lugar al comisario del partido, comisario del partido, o al coordinador general de FIFA durante las dos horas posteriores al partido, debiéndose a sí mismo enviar de inmediato por fax o por correo certificado, un informe completo por escrito y una copia de la protesta original. Ambos se enviarán a la secretaria general de FIFA durante las 24 horas siguientes al término de partido, de lo contrario, dice expresamente la reglamentación, serán desestimados. ¿Qué decíamos en aquel momento? Si bien en el fondo del tema Chile y Perú tenían razón porque el jugador no cumplía con los 5 años, la situación de presentar el escrito tanto Chile como Perú la hicieron fuera de plazo, lo presentaron un mes después cuando la norma vigente en el reglamento de la Copa del Mundo Rusia 2018 artículo 15 inciso 2 dice que vos tenés 2 horas cuando termina el partido para avisarle al comisario del partido, al vedor del partido y tenés 24 horas para que esa situación de denuncia la tengas que notificar a la secretaria general de FIFA 24 horas si no la denuncia es desestimada. Acá la aberración del tribunal disciplinario de la FIFA no extraña por los hechos de pública notoriedad últimos hizo lugar después de un mes totalmente fuera de plazo. Bolivia apela dentro de FIFA ¿a dónde va? A la famosa impresentable Cámara de Apelaciones esta Cámara de Apelaciones que dejó a Messi sin sanción ¿qué dijo en aquel momento la Cámara de Apelaciones? Ratificamos plenamente el fallo del tribunal disciplinario con lo cual se ratificó dentro de FIFA que Bolivia se quedaba sin los puntos que había dos unidades para Chile que los tiene en la tabla y que había tres unidades para Perú que también lo tiene en la tabla. ¿Qué le quedaba a Bolivia? La pobre selección del altiplano ir al TAS a Lausana en Suiza Bolivia fue al TAS pero no solo Bolivia desde el punto de vista jurídico hay hombres que vienen trabajando desde hace mucho tiempo a nivel internacional y también local con relación a este tema y hay una argumentación jurídica absolutamente válida donde las selecciones o algunas selecciones que integran el resto de la eliminatoria entienden que son terceros o han sido terceros en discordia ¿por qué? porque como se está disputando la eliminatoria quizás tal vez esos dos puntos de Chile pueden darle la clasificación al equipo chileno en detrimento de otra selección que no sea la boliviana por ejemplo Argentina por ejemplo Colombia por ejemplo Uruguay por ejemplo Ecuador Argentina Ecuador Colombia y Uruguay en su momento se presentaron al TAS y pidieron la posibilidad de participar en el caso como terceros en discordia por lo que estoy explicando y acá es donde viene la información que me parece muy importante hace poquitas horas llegó a la Asociación Uruguaya de Fútbol Nota desde la USANA desde el TAS órgano que desempeña su autoridad y su desarrollo por afuera de la FIFA reconocido por FIFA el TAS le dio lugar a Uruguay a Ecuador a Colombia y Argentina para que participen del caso algunos se preguntarán por qué esto no pasó dentro de FIFA en el desarrollo del Tribunal Disciplinario y la Cámara de Apelaciones porque el resto de las asociaciones o federaciones cuando el tema estaba en FIFA no pidieron participar el Código Disciplinario de FIFA no permite participar a terceros cuando hay un litigio y en este caso el litigio entre quién era entre Bolivia Perú Bolivia y Chile conclusión dentro de la FIFA las otras asociaciones o federaciones incluida la Uruguaya no podían actuar pero si lo pueden hacer en el TAS lo hicieron presentaron en tiempo y forma el escrito correspondiente bien por la Asociación Uruguaya de Fútbol en nuestro caso y el TAS hizo lugar conclusión para terminar con este tema y esta es la noticia del día a nivel internacional el próximo 5 de julio del 2017 las federaciones que nombré e incluida la Asociación Uruguaya del Fútbol tienen audiencia en el TAS luego de seguramente presentar un escrito que lo estarán elaborando por estas horas para mandar a la USANA y el 5 de julio podrán exponer directamente en el TAS los descargos correspondientes por los cuales se entiende que Uruguay Argentina Colombia Ecuador han sido perjudicados por esta decisión y que tendrá que resolver en última instancia será justamente el propio organismo internacional el TAS seguramente el 31 de agosto del presente año el TAS resolverá si finalmente le ratifica los puntos a Chile o a Perú o si en su defecto producto de lo que ha hecho Bolivia y de esta participación prácticamente grupal de todas las elecciones que no están incluidas en el tema pero son los terceros en discordia incluido Uruguay le quita la razón a Chile le quita la razón a Perú le restituye los puntos a Bolivia y de alguna manera va de la mano de lo que las otras elecciones que acabo de nombrar también están pidiendo atenti acá está metida Argentina acá está metida Colombia Ecuador y Uruguay y por los datos que maneja tirando paredes más allá del escrito que se va a presentar seguramente se actúe en forma coordinada para que las argumentaciones jurídicas sean todas similares y refuercen la posibilidad de que el TAS finalmente resuelva en favor de Bolivia se le restituya se le restituya los cuatro puntos a Bolivia se les quiten los puntos a Perú y fundamentalmente se le quiten los dos puntos a Chile y si esto se confirma la tabla al día de hoy tendría que tener para Chile dos puntos menos si Chile hoy tuviera dos puntos menos porque es la tabla que tenemos se bajaría del mismo lugar de Uruguay que está igualado en 23 quedaría por debajo de Argentina con 21 Uruguay quedaría solo en la tercera ubicación Argentina quedaría cuarto Chile con 21 quinto repechaje y a un punto la selección ecuatoriana así está planteado el tema el 5 de julio audiencia Uruguay va a concurrir el doctor Horacio Pintos está en el tema el doctor Ariel Rec que lo han sentido nombrado últimamente está en el tema y tengo entendido que además va a agrimir la defensa de la propia Argentina de la propia AFA y habrá que seguirlo minuto a minuto porque sobre fines de agosto habrá una resolución final del TAS resolución inapelable ¿se acuerdan cuando le dije un día acá todo el mundo piensa que los puntos fueron dados se los sacaron a Bolivia y hay un artículo que yo hasta el cansancio del hartazgo iba diciendo públicamente y muchos no me daban pelota que estaba fuera de plazo y estaba fuera de forma si el TAS confirma esto que es lo que tendría que hacer no solo Chile perdería esos dos puntos se tendría que ir todo el tribunal disciplinario de la FIFA que es una vergüenza y mucho más vergüenza la cámara de apelaciones que para algo está para ratificar o rectificar cuando el tribunal disciplinario se equivoca las resoluciones cosa que en este caso ni la cámara disciplinaria o tribunal disciplinario ni la cámara de apelaciones de la FIFA hicieron en este caso lo que está